La velocidad y el diseño se fusionan en el tiempo con moda y tecnología. Platicamos con el piloto mexicano Martín Fuentes para conocer la nueva colección de relojes Hublot, inspirada en la escudería Corsa Ferrari. Martín, platicanos de esta nueva colaboración que estás haciendo con Hublot. Mira, nosotros llevamos ya en el automovilismo varios años y el año pasado terminamos en tercer lugar un campeonato que eran prototipos y yo ya empecé pláticas con Hublot y me forzaban ellos a que tenía yo que estar en un Ferrari por la alianza que tienen Hublot y Ferrari. Y para mí era complicado porque no tenía contacto, no tenía un equipo donde hubiera un Ferrari. Al último del año, ya en diciembre, en noviembre, diciembre, se acerca conmigo Scuderia Corsa por el buen resultado que tuvimos en la prototipo Challenge. Y me dicen, ¿sabes qué Martín? Necesitamos un piloto con tus cualidades para el campeonato de la Pirelli World Challenge. Oye, ¿y qué nos puedes platicar de los nuevos relojes que están sacando ahorita? Mira, Hublot es una marca que todo el tiempo está innovando, todo el tiempo es una marca muy versátil, que se adecua a la formalidad de alguien que quiera estar, sí, quien lo lleva, o alguien deportista como yo. Y la fusión que ellos hacen con el carbón, el oro, para mí es algo impresionante. Mira, este es una belleza. La verdad porque cuando yo lo vi en fotos, le dije a la gente en Suiza, le digo, oye, que espectacular está. ¿Cómo fusionaron el carbón con el oro dentro del bisel? Y bueno, me dijeron que era pieza limitada y que le decía un Ferrari. Y bueno, pues obviamente le dije, oigan, si tienen uno que se les caiga por ahí, me lo regalan, ¿no? Oye, ¿y tú tienes algún como Lucky Charm o algo que lleves durante tus carreras? Primero que nada, al de ahí arriba. Eso es algo que tengo que llevar siempre en mi persino. Rezo antes de cualquier carrera que Dios no lo quiera y no pueda regresar, pero siempre voy a estar bien con Dios. O sea, no puedo estrenar nada. Sparco, que es una de las marcas que nos patrocinan en todo lo que es el traje antifuego. Me mandan cosas y yo nunca me las puedo poner nuevas, porque es como un jinx. Yo soy muy supersticioso. Los gatos negros, si me pasa un gato negro por enfrente, tengo que pararme en donde esté y darme tres vueltas a la derecha. Un día vine a la carretera y me pasa un gato negro y le dije, lo siento. Me puse en el acotamiento y ya tres vueltas ya me subí al coche y mi mujer me dice, estás loco. Le dije, ¿qué prefieres? ¿Eso o que nos demos un catorrazo ahí enfrente? Otra opción para tener muy buena suerte es uno de estos relojes Hublot, que además de la precisión y diseño, son piezas espectaculares. Con imágenes de Mario Flores, Lorenza Lazo. ¿Qué les parecieron estos relojes? Están impresionantes. Esta colección obviamente es como inspirada en todos los Ferraris y en todo esto del automovilismo y tiene muchísimos detalles que tienes que de verdad poner muchísima atención para ver cómo están hechos y cuáles son como esos, como que te dan la idea de los coches. Y hay unos, la verdad a mí me impresionaron los que presentaron, porque el que traía Martín es una fusión de oro con caucho, con no sé qué otras cosas, que de verdad hacen piezas impactantes. Yo creo que estas colecciones que ha sacado Hublot en los últimos años, que siempre son inspiradas en alguna cosa, sacaron los famosos Fórmula 1, luego sacaron los Ferrari o Saint Bolt, han tenido muchísimos. Lo que tiene esta colección en particular, o desde hace más o menos un año, es que tú le quitas, quitas las correas. O sea, tú tienes los extensibles que le llaman los pulsos, los pulsómetros, tú los puedes cambiar, entonces puedes tener cocodrilo, o puedes tener caucho, neopreno, cualquier cosa de eso. Entonces, realmente lo que estás teniendo es diferentes relojes en uno, ¿no? Lo único que es el oro rosa, o el oro amarillo, o acero inoxidable, pero tú vas cambiando esto. Y si te fijas, muchos de los motivos son en fibra de carbono, y parece como si fuera el freno de disco de un coche. Exacto. Pero realmente, bueno, Martín ha hecho un gran trabajo en lo que son las carreras de resistencia, tiene unos copilotos bastante interesantes. Y ahorita, pues como que está de moda el tema de los autos. Gracias. Y México, pues viene la Fórmula 1, y la próxima, en el 2016, vienen algunas categorías, vienen motos, viene todo. Entonces, pues yo creo que Hublot dijo, bueno, vamos a hacer un lanzamiento con él, y vamos a hacer algo interesante, a ver qué sucede. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.